Nos acercamos, güey. ¿Cuánto cerca es? Dime si nos acercamos. Le pregunto qué es. Pues pregúntale, güey, porque se ve muy extraño esa madre, güey. Hola. Está pidiendo ayuda, güey. Uy, ayúdenle. Usted ya no pertenece aquí, usted es de otro mundo. Usted ya falleció. Mira, güey. Por favor. Usted ya falleció. ¿Cómo habla? Uy, por favor. ¿Cómo se llama su esposa? Lucía. Lucía. Ay, Dios mío. Usted me apagasó. ¿Estaría bien buscarla, güey? Le preguntaremos su apellido para buscar en la red. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Y buscarla por las redes sociales, güey. Y decirle que venga, güey. Que su esposa. Que le traiga flores, güey. Que le rece, güey. Que ocupa, que ocupa rezos. Ocupa luz. Es que también acuérdate para eso. Que también las entidades. Cuando un familiar llega a partir al otro plano. Luego también los familias se olvidan de ellos. Y no es cuando están aquí en un cementerio. Oye, ¿cómo dijo? Lucía Rodríguez Pérez. ¿Sí te escuchó? No, mami. Sí, escuchate, escuchate. Lucía Rodríguez Pérez, güey. Lucía Rodríguez Pérez. Pregúntale, pregúntale. Lucía Rodríguez Pérez. ¿Y dónde viven? Amigos, ayúdenos a compartir, mi gente. Ayúdenos a compartir en Face. ¿38 años qué? No, 48, güey. ¿Pero qué? Fallecido. O a ver, pregúntale, ¿le edad o fallecido? ¿Ele edad o fallecido? ¿Ele edad o fallecido? ¿Ele edad? ¿Ele edad? ¿Ele edad, güey? Oye, güey. Se me hace muy bien, sí, muy bien. Ah, cabrón. Cabrón, güey. Lucía, ¿qué dijo? Hijo, Pérez, ¿qué? Pérez Rodríguez o Rodríguez Pérez. Ya, ni me acordé, güey. Ya sé. Lucía. Lucía Pérez Rodríguez, güey. Pérez Rodríguez. Ándale. Rodríguez Pérez. Rodríguez Pérez. Pero Lucía Rodríguez Pérez. Amigos, ayúdenme a compartir a toda la Lucía Rodríguez Pérez, mi gente, en Face. Para ver si damos con su esposa, con un familiar. Lucía Rodríguez Pérez, güey. Que le extraña mucho, güey. Usted lo que ocupa es trascender a la luz. La va a ver. Pero necesita y ocupa trascender a la luz. Quiere que venga, güey. Quiere que venga, güey. Quiere que venga, güey. A lo mejor no le hizo un rosario. A lo mejor le falta algo, payaso. Esta persona no puede descansar, güey. Lo que quiere es verla, güey. Ajá. Pero eso se llama pego, payaso. Cuando una pareja está muy apegadas uno al otro, que no pueden sobrevivir uno del otro, eso es lo que llega a pasar. ¿Sabes? Ni ella lo deja descansar, ni él puede descansar por el mismo apego. Por eso yo siempre le digo a la gente cuando les doy consejo, que no se apeguen mucho. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos vamos a pasar por lo mismo. Nada nos vamos a llevar, nada vamos a tener en este plano. O sea, nada nos vamos a llevar al siguiente. Entonces, es lo que yo le digo a la gente. Disfruten, vivan. Cada momento de su vida, gente. Porque esto es lo que está pasando ahorita. Que este señor... ¿Qué dijo? Uy. Que la ama a ella. Le hiciste una promesa. Que le hizo una promesa, güey. Pero, oiga, usted si la sigue esperando. Le pueden pasar muchas cosas a usted, a su alma. No lo han molestado a entidades oscuras. No mames, güey. Es que ochan perros, güey. Es que ya se está alterando esto, payaso. ¿Eh? Ya se está alterando, güey. Perros acá, perros allá. ¿Que la Taz sigue esperando a Lucía? Sí, no. Y lo más importante es que sí ha logrado ver sombras oscuras. Y es que sí, payaso. Después de un tanto largo tiempo, las entidades se pueden convertir en entes. Y eso es lo peor que son las sombras oscuras. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí, enterrado? Bueno, aquí. ¿Le viste? Que lleva 10 años. ¿Qué está esperando a su esposa Lucía, güey? Que la sigue esperando para que llegue su día y irse juntos, güey. Que él quiere que ella la visite. No manches, payaso. Está muy macabro esto, güey. Neta, eh. Me estoy poniendo muy tenso con esto. A ver, gente. Ustedes digan, gente. Pero, a ver, güey. Ahorita vamos a regresar, güey. Ahorita vamos a regresar. Ahorita vamos a regresar. Que le diga que yo le espero, pues. Tenemos que conocerla. Ubicarla. Porque realmente no sabemos quién es su esposa. ¿Sabes qué, güey? Hay que venir, güey. Otro día. O... Y traerle veladoras a esta persona, güey. A ver, gente. A ver, agarra la transmisión, güey. Neta que se me puso chinita la piel, pues. Dice, está vivo, güey. No, 10 años ahí. No manches. ¿Quién va a estar vivo después de 10 años? 10 años ahí, no. Pues ya, esa persona ya falleció, güey. Amigos, le vamos a... David, ¿ya escuchaste a los perros? ¿Cómo están alterados? Son los que se están robando los ataúdes, güey. ¿Eh? Hoy. ¿Iremos? Vamos. Ahorita vamos a regresar, mi gente. ¿Ahí llevas todo, tú, hijo? Sí, güey. Hola. Pasos, pasos, güey. Hoy. Escuchen. ¡Hola! No manches, güey. ¿Escuchaste? Sí, güey. ¿Escuchaste? Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. ¡Ah, no manches, payaso! Ey, ¿qué pedo con eso? ¡No manches! ¡Uy! Pérate, pérate, ey. ¿Si es una persona viva? ¿O qué será? Esa es la misma persona que se vio al principio, güey. Sí. Oye, ¿no será ese que está ahí, que nos habló? ¿Será? No sé, güey. Se me está poniendo chinita la piel. Y es que lo malo es que si tiene más de... O sea, si sigue así, payaso, y tiene más de 100 años, va a salir peor, ¿eh? A ver, gente, ¿será? ¡Uy! ¡Uy! Escucha la voz. Escucha la voz, gente, de esa persona. ¿Qué es? Ey, ¿qué es el güey que nos está viendo ahí? Neta. Yo, oye, Raúl... ¿Andará penando, güey? Yo creo que sí. Uy. ¿Lo seguimos? A ver, gente, vamos, vamos. ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡Hola! ¡Uy! Espérate, payaso. ¿Eh? ¿Se escucha algo raro, güey? Como un sapo, no sé qué. Espérate, 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 güey. ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Espérate, 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 espérate. Pero está en un charco de agua, güey ¿Eh? Eso es normal, ¿eh? Es la misma persona que se estaba hablando en la tumba, güey ¿No? No sé ¿Qué piensas? Mira, mira No mames, güey ¿Eh? Este se ve como un pequeño, ¿no? ¿Por qué se va? No, es la misma persona, güey Es la misma persona, güey Es la misma persona Pero ve cómo hace Mira, mira, guacha, güey Espérame, 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 güey No, espérate, 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 güey Es la misma persona, güey ¿Qué es eso, güey? A ver, raza A ver, me voy a acercar a alguien, gente No, no te acerques Amigos, amigos de TikTok, amigos de TikTok Si gustan irse al Face, el payaso de la Toledo Acá los veo Payaso No te acerques ¿Eh? Si no salta el cabalgo Dice que tiene hambre Amigos de TikTok Váyanse en al Face, el payaso de la Toledo Aquí estoy transmitiendo, miren A ver, güey, a ver, a ver ¿Tiene hambre, güey? Es esa cosa que nos estaba hablando, güey A ver, gente Amigos de TikTok Voy a cortar TikTok Si gustan irse a YouTube O a Face, el payaso de la Toledo Se me está cortando mucho en TikTok Pero mira cómo se está bañando, güey Mira cómo se está bañando ¿Escuchas? Nos acercamos, güey Dime si nos acercamos Me pregunto qué es Pues pregúntale, güey Porque se ve muy extraño esa madre, güey Hola Está pidiendo ayuda, güey Ay, ayúdenme ¿Qué tienes? Ayúdenme Ayúdenme Hola Hey ¿Cómo va a decir tú el asunto? ¿Eh? ¿Cómo va a decir? ¿Eres una entidad? A ver, ayúdenme, dice Hey No sabemos Hoy cómo hace, güey Como que está comiendo algo, güey Está comiendo algo Está comiendo algo, güey Algo está comiendo Algo está comiendo, güey Algo está comiendo Hay una tierra, güey Algo está comiendo Espérate, espérate, espérate Eso es algo extraño, güey No creo que sea vivo, güey Oye Oye, escuchen, escuchen Dice a la gente No se acerquen Mira, mira, mira Dice a la gente No se acerquen, güey ¿Eh? Espérate, espérate, güey A ver, gente Mira, 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 mira Agarró algo de la Agarró algo de la tierra, güey Se lo está comiendo Se lo está comiendo Se lo está comiendo, güey Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas También como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y libran en todo el mal, amén Mira, mire A ver Dice a la gente No se acerquen, no se acerquen No te acerquen Gracias, compa Ricky Muriel Gracias Será lo de la tumba, güey Es amare lo de la tumba, güey Es amare lo de la tumba Habla igualito, güey Habla igual, güey Habla igual, habla igual, güey Es amare de la tumba A ver, nos vamos a acercar poco a poco, gente Nos vamos a acercar Ojalá que no se vaya Ojalá que no nos agreda Ojalá que no nos agreda Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona a nuestros ofensas También como nosotros perdonamos Mira, mira Está comiendo algo, güey Está comiendo algo de la tierra, güey En nombre de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Gracias por ver el video